Yo lo adquirí y lo fui transformando ahí como pude No había ni luz, güey, no mames, güey Banda, igual, nos vamos a ver muy pronto Me da mucha tristeza porque nos trae muy buenos recuerdos Hola, amigos, amigos, el día de hoy se viene un video bastante triste para mí Señores, como ya leyeron en el título, me voy de casa Real, no fake, me voy de casa, señores Y me voy contento, pero a la vez un poco triste, señores Porque me duele dejar mi hogar de toda la vida Dejar a mis padres, sé que los voy a estar viniendo a ver casi del diario Pero el hecho de ya no vivir en la casa El hecho de ya no dormir en la casa donde me crié toda mi vida Salir de mi cuarto, ver a mi mamá, ver a mi papá Eso, señores, me va a costar a mis 33 años Estoy cortando el cordón ombilical, señores Bastante grande Pero, pero, pero ir un poquito atrás, señores Cuando comenzamos a hacer videos, no existía nada, 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 nada de esto No existía para nada este cuartito Y mi principal sueño cuando comencé era poder tener mi propio cuarto, señores Todo comenzó acá Todo comenzó en este cuarto al cual yo le pinté YouTube Este cuarto, señores, fue el inicio de todo esto 10 años en YouTube, señores Este fue el inicio Ese cuarto, señores, era del CJ, del Wicho y mío Ahí compartíamos el cuarto, los tres Teníamos dos camas Recuerdo que a mí me tocaba dormir con el CJ y el Wicho a un lado Así que no puedo decir que era triste Era bastante bonito porque estábamos toda la familia muy unida Sigue estando, pero ya cada quien por su cada quien Y señores, cuando esto comenzó, les voy a contar Empecé a ganar cada dos meses real, señores No, hay gente que no me va a dejar mentir Como mis padres, Nuegadín y los demás que comenzaron conmigo Ganaba 1200 cada dos meses Nuegadín Señores, el inicio de todo esto fue con Nuegadín y CJ Ellos dos, señores Nuegadín, ¿te acuerdas cuánto ganaba hace 10 años en YouTube? Sí, lo tengo bien aquí en mente, Jorge Mira, me acuerdo claramente que te pagaban cada dos meses 1200 pesos, güey Exacto Igual recuerdo otras cosas, aquí tengo todo grabado Hace 10 años, banda, la neta Fue un inicio, algo que nos costó bastante, la neta Siendo sinceros, pero la verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes en casa Me acuerdo que Jorge agarraba los 1200 pesos y compraba grava y arena Y los domingos, cada domingo veníamos con el tío Chalo, el tío Álvaro Veníamos a echarle de albañilazo Y poco a poco fue construyendo este cuartito el Jorge Así es, señores Cada dos meses compraba un camión de arena, un camión de grava Hace 10 años todo era más barato Y tío Chalo, tío Chalo no nos cobraba los domingos Su día de descanso nos decía El domingo vamos a ir avanzando de a poquito Empezamos a pegar unidad de vlog Acá les voy a dejar un video donde ya se está pegando los vlogs Donde ya se ve que ya hay un poco de vlogs pegados Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un reto como todos los videos de este güey estúpido Totalmente hoy tenemos el fútbol con huevos Que no toques, ahí está la cabeza A ver cuál de los... Ahí, ahí los albañiles y los chalanes éramos nosotros Nosotros hicimos este cuarto hasta dejarlo con lámina Ya cuando tenía lámina ya metí un colchón Una mesita, un ventilador, una tele Sin luz, con una extensión Así comenzó todo, señores Después acá les dejo una imagen Ya había cortinas y todo el pedo Sí, fue de un tiempo muy largo Porque eran 1.200 pesos cada dos meses, imagínense Y esa cantidad la gané aproximadamente durante 3 años 3 años ganábamos 1.200 Después ya era cada mes 1.200 Costó demasiado, no sé por qué hay gente que entra ahora en YouTube y gana rapidísimo No sé por qué Costó mucho crecer en la plataforma, pero se logró Posteriormente, señores, hicimos la sala Esta sala, señores, también costó porque seguíamos de chalanes Me acuerdo que aquí todo era de lámina, güey No estaba repellado, era puro vlog Y ahí fue cuando surgió el 24 horas encerrado Aquí que me llevo la verga la gente Aquí les dejo unas imágenes, señores Era de lámina, había un calor infernal Y yo crudo ese día No, mames, pero hay que aguantar a la gente Y seguía el cuarto con un colchón en el piso Con un colchón en el piso No había ni luz, güey No mames, güey Así que, señores, posteriormente Ya nos empezó a ir mejor E hicimos la cocina Aquí ya nos comenzábamos a alivianar Ya surgió el canal de Somos Cacahuates Se independizaron, me abandonaron Nada de que está abandonado Hicimos lo nuestro Y me seguimos siempre ahí con la banda Y ahí de a poquito, señores Se fue dando una y otra cosa Vamos a pasar un poquito más adelante Posteriormente, señores Desafortunadamente Falleció mi abuelita La mamá de mi papá Y dejó de herencia un terrenito A una de las hermanas de mi papá A la cual yo le ofrecí comprárselo Para que quedara en familia Y es, señores Donde comienzan ustedes a ver los videos En esta parte En esta parte No había más que una casita de madera Allá abajo Y la cocinita y su cortito de mi abuelita Allá abajo No existía nada de esto Yo lo adquirí Y lo fui transformando Ahí como pude Ahora este es cuarto de mi papá Allá es la sala Donde grabamos El último video que vieron Y ahora nos toca Despedirnos ¿Cómo te sientes? Triste, hijito Ya nos vamos Llegó la hora Señores Se los juro A mí se me quiebra la voz Pero así es Eh, que mi papá Que mi papá diga ¿Cómo fueron mis 33 años Aquí en la casa? Un buen hijo Un mal hijo Buen hijo Buen hijo Excelente hijo Hijo Todos son buenos mis hijos Cada quien tiene los oídos Pero no interesa que se bendiga Al tanto de tu papá Y voy a seguir estando al tanto de mi papá Señores No me voy muy lejos Se los juro, se los juro Es de los videos más difíciles que estoy haciendo Me cuesta bastante Pero lo juro Yo no me puedo quejar En esta casa pasé Los mejores 33 años de mi vida Nunca me hizo falta Comida Amor Que es lo principal Estoy súper agradecido con mis papás Mi mamá Mami sabes que te amo con todo mi corazón Mi papá igual Sabes que te amo muchísimo Que aquí voy a estar siempre Y pues Llegó el momento señores Todo esto que está acá Le queda a mis papás Yo no me llevo absolutamente nada Más que mi ropa Mis zapatos Y una que otra pertenencia por ahí Que se tiene que ir conmigo sí o sí Pero todo lo demás Queda acá señores Me siento contento Porque ahora ya hay un cuarto Para ustedes Una sala para ustedes Eh, lo que quieran hacer de este cuarto Igual Gracias Es para ustedes Va a ir muy bien hijo Tú sabes que Dijo que actúa bien con sus padres Le va de maravilla Tú lo sabes Es lo que Dios te proporciona después Por eso Llevártelo Triplifica Estar al tanto de tus padres Es que es lo mejor que puedes hacer Sí señores Así que Ahorita señores Ahorita Se está enterando toda la banda Que ya nos vamos La banda también está aguitada Se los voy a mostrar Señores Acá está toda la banda Se preguntaban En el último video Que habíamos grabado Que viene el último video ¿Por qué dije que era el último video? ¿Ahora saben por qué es el último video? ¿Sí o no? Sí pues ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Raro Porque ya voy a ser el único Que va a quedar acá Ya se fue el CJ Ya se fue mi hermana Ya ahora te vas tú Ya falta poco también Que me vaya yo Pero ya estar así Solito con mis dos papás Ya está cabrón Si sientes feo tu partida güey Porque pues Quieres o no Nos topamos acá O desayunamos Y ahora Ya voy a estar solo ¿No? Así está Terea ¿Cómo te sientes? Que acá pasamos Infinidad de cosas Con la banda Acá comenzó Muchas cosas Hicimos muchas cosas divertidas Que aquí se van a quedar ¿Cómo te sientes? Muy triste Porque ya te vas a ir De tu casa De tus papás Y más triste Que a donde te vas Tengo que subir Una gran Subido Pero la verdad Qué bueno Que te independices Pero la verdad Me da mucha tristeza Porque nos trae Muy buenos recuerdos Aquí en tu casa La verdad Acá inició todo Amigos De hecho Acá donde Ven que está construido Acá no había nada Grabamos Me acuerdo Me acuerdo de los retos Que hacíamos De comer Cochinadas Con el Megadín Poníamos tres sillas Y en el sol La única sombra Que nacía Es este árbol De Chico Zapote Que no se ha cortado A pesar de Ya tiene más de 10 años Aquí bajo ese árbol Hacíamos videos La receta del manguito Hay muchos recuerdos chidos Cosme ¿Cómo te sientes? Erga carnal Yo opino Que no te vayas Mira Jefe llorando Acá papi No te falta nada Tienes una casa Tu cuarto Te vas a tus padres Acá cerca No te vayas Todos tarde o temprano Tenemos que salir Todos tarde o temprano Tenemos que salir 33 años Ya me voy bastante grande De hecho Creo que ya era hora No papi Aguántate otros dos años más Neta Tio Mol ¿Cómo ves? La partida de Tio Koki No me pone triste Ahora ¿Quién me va a pasar pitando? ¿Quién me va a pasar saludando? Tú eres el único Que Ah mi Tio Koki Decía yo Bueno Me da tristeza Porque aquí pasaba Y miraba tu carrito Tu carita Lo miraba Ahora ya no Más lejos te vas a ir Tio gordito ¿Cómo te sientes? Pues triste Porque Si ya estaba acabando la esquina Ahora va a morir totalmente ¿Quién va a llegar a la esquina? Y va a decir Esquina nadie ya ¿Qué vamos a venir de la esquina? Nada ya No te vayas wey Carrizo ¿Cómo te sientes? Que ya Ahora si se bate o Koki Va a quedar solita wey Wey yo viví contigo un buen tiempo Y ver tus cosas me da no sé cosa wey Como le dije al tío gordito Como que si Un muerto Fuéramos a dejar sus cosas Al panteón wey No si se siente la vibra bien fea wey Pero pues Una paloma siempre tiene que volar Cochina Molina A dos cuadras vivimos Dos cuadras siempre wey Años desde Como a qué edad nos empezamos a juntar Como los 16 wey 16 años Para 33 son años de verdad Que tenemos de conocernos Llegabas en tu camioneta Pitabas wey Ahora me duele tu partida Me duele la No pues verga Pero se va lejos Aguanta wey Ya tengo unas lágrimas acá wey La neta wey Teníamos pensado Y el charrete a la canchita wey Pero bueno wey A veces los hijos crecen Y tienen que volar wey Vuela alta Vuela alto Cayo de oro A verga A verga Pero wey No mames wey Ayer también murió Valentín Y sale y hoy Te vas wey Señores Alguien con quien comenzó Todo esto señores De hecho fue El primero El primero En hacerme segunda Bueno el primero fue Falcone Pero una vez Que ya tuve mi canal propio El primero que me hizo segunda En el canal de lleno Fue El CJ El CJ Le voy a poner un pedadito De un video Donde sale bailando Ah bien sexy Bueno recuerdo Bueno recuerdo Señores El CJ fue el segundo El segundo en aparecer en el canal Comenzamos hace ya Más de 10 años No fácil Y en esta En esa loza Hicimos infinidad de cosas Y hoy Nos vamos de acá A empezar nosotros hicimos ese cuarto Si te acuerdas bien Exactamente Nosotros con el peluchí Chalito Tio Chalito Y yo lo hicimos ese cuarto Y me aguito wey Porque yo vengo normalmente A visitar a mamá Papá Y siempre te subo a ver Siempre te subo Hey wey Que onda como estas A ti el wecho Y si se va a sentir gacho Ya no No ver a mi canal tan seguido Pero Echarle fibra carnal Y hacerte lo mejor Venga Ical Igual Años de conocernos Y ya no voy a ser tu vecino De la patria Se acabó Pero mira Lo más triste es que tú eres Como que el pilar pues De que Que andan en la esquina Un chesco o algo O echar la reta Y pues ya no va a ver quién pues Va a estar muy lejos Ahora Lo chido es que me dejó un recuerdo Aquí le voy a poner su foto De mi tío Koki Para ver su Pues señores Pues señores Vamos a comenzar A llevar mis cosas Les digo Todo lo que ven acá Son puro chachadero Pura ropa vieja Porque es lo que tengo Me llevo mi ropa Zapatos Mi escritorio Por ahí está mi computadora La camilla de la columna Por si se ocupa Entonces señores Nos vamos Entonces Ivanda ahora Juga Vámonos Todo al camión Es triste Pero se acabó Sin ganas Lo estoy llevando Porque no quiero que te vayas Se acabó Te voy a venir a visitar De vez en cuando Pero no es igual Cada cuándo Cada semana No mames Llegabas a mi casa De un diario Casi ¿Quién te va a invitar Tus caguamas ahora? ¿Ey? ¿Este qué? Esa es para Rólamelo Para el sexo Rólamelo Es que me va a salir Para zumba O este nada más lo uso Para hacer el amor La mamada Está chida ¡Padre! Ahora sí Se acabó Acabó Pero No te vas Chido Paro doble ¿Sabes que cualquier cosa? Yo te bendito Ahí voy a estar ¿Vale? Excelente Goodbye Ahí te dejo mi foto Que lo pongan en el altar Le prendes una vela blanca Agurón Adiós tío Koki Te extrañaremos Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir grabando ¿No pasa la tristeza en ti? Ay sí No la verdad Queda en choque ¿Cómo que es posible que te vas? ¿No te imaginabas Que nos fuéramos a ir? Ay no ¿Querías seguir grabando aquí? Aquí pues Estábamos cómodos Imagínate Se me hace fácil agarrar mi cama Y ya en 5 minutos Miraron en 5 minutos Tiene que me decir ¿Qué bajara yo? No sé Tengo un nudo en la garganta Quiero llorar Tengo sentimientos encontrados Después de que Ya no me voy a poder ver Porque al venir a verse a ti No solo miro a ti Tu papá Tu mamá Y así Ahora ya los vas a ver más de vez en cuando Ahora los vas a ver más de vez en cuando Cuando los tope yo en la calle Y todo pues Señores A TVA la conozco Desde hace añisimos Y nosotros le decimos Tía Pero aquí les va la explicación Realmente no Es tía 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 de sangre Es tía Porque Desde que estábamos muy morros Ella se llevaba con mis tías Mi mamá La mamá del mega Todas 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 mis tías Entonces se juntaba ahí Con la familia Y nosotros Desde morrello Le empezamos a decir tía Porque pues se juntaba con todas las tías Así que Señores Viejísima Añísimos De conocer a la TVA Por eso le decimos Tía TVA Con mucho respeto Aunque mucha gente piense Que somos tu mayate Ay si no Pero a la gente ya ves Que nada le gusta Su mayate soy yo papi Porque ni mi familia es Así que me vale ver Yo también puedo usar su mayate ¿Cuál es el pedo? Compartimos amor Compartidos Esta cocina no No sirve Ay wey Está bien que yo entienda Su dolor pues wey De la tía Al igual que yo Pero aunque sea el papel de baño Llevasca para mami ¿Verdad? Si estamos tristes y todo Pero miradlo La chamba Lo estamos haciendo nosotros No sé qué hacer Este despedido Me está oliendo machi Ay ya Hay una cosa Que estés triste Y hace que me estés badeando Ay wey Neta wey Se va a cambiar de casa Ahora cuando se acuerde La calaca ¿Ves? Que se me hace Que este sacó Un pasondón Una vieja Y se va a ir A vivir con No 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 Si si Pero tiene un poco de razón La vieja cáscara wey Recuerda que tiene boca No dilo Si es así Yo te voy a apoyar Mira Yo te voy a apoyar No nada de eso Nada de eso No va a seguir Así No ese se queda Amigos Estamos vaciando El cuartito Se va a quedar La cama Se va a quedar Se va a quedar La pantalla Nada de esto Me voy a llevar Las gavetas Si ya las vacié Ya no tienen nada Ya están vacías Mis zapatos Ya me los llevé Estos ya no sirven Me estoy llevando Sabanas Almohadas Mi ropa Ya va quedando despejado Por acá En estos días Vengo a limpiar Para que quede limpiecito Y ahora si señores Queda cerrado Este cuarto Adiós Tío Coqui Ay no ya el refri Vacío está Aquí venía yo Echar mis aperitivos Mira una Nutella Que cría La dan De Ocoquio No agarra nostalgia A ti ya no va a venir a comer Nostalgia Re hambre Que me da cuando vengo Que me llama temprano Pero mira Ya no hay nada Un batidillo de Nutella Primero en la mesa No sean burros Para que hayan cosas abajo Pero mira lo de quien Se está confiando De un pedazo de pendejo Que se vaya a la verga La pinche vieja pendeja Si el panzudo Es el que me dijo Filó las bolsas carnal Ah bueno Pero güey Uno hace casas Mira la sabe Dentro de todas las cosas Que tengo Encontré algo Que me regalaron Hace tiempo El patrón neto Los del patrón neto Cuando vinieron a Chiapas Me trajeron este par De zapatos Mira Acá está el patrón neto Los tengo guardados Son pues Patrimonio de la cultura Cultural Japón Hasta la ropa sucia Me llevo Señores Ya casi es todo Pero ya no va a entrar En el primer viaje Falta esta silla Con un poco de cosas La ropa Mis bicicletas Y señores Después ya vendré Por detallitos Que quedaron por acá Y creo Que terminamos No te vayas No te vayas Pero por qué No quiero Dime una razón Por la que yo me quede Pero que me convenza Piensa Mira güey Una de las razones Estoy tu amigo Siempre te decía Ey güey Estás en tu casa Ey güey ¿Quieres un frappé? Cuando no tenías novia Siempre güey Siempre No te vayas Me abandonaste muy gacho Póngame güey No Te digo Ey Vamos por unas chivis No Ok Me estaba olvidando Ya hasta suena eco La casa señores Ya suena eco Una vez que está vacía Empieza a sonar feo Bien dice la banda Como si alguien Me hubiera partido Como si se tratara De un muerto Mi cuadro de Rick y Morty Este si me lo llevo señores Me gusta mucho Que se va conmigo Y mi feto de Rick señores Este también me lo llevo Porque me gusta mucho también Así que estos se van Les digo Posteriormente Vendré por detallitos Y a limpiar la casa Para que mi papás Adornen a su gusto señores Se queda mi videojuego De Morty Porque también se va a quedar Esta pantalla Sé que los cacahuates CJ Los demás Pueden seguir grabando acá Entonces van a quedar Varias cositas Que pueden ocupar No se va del todo Y ahora sí Yo creo que ya Ya no hay nada más Que recoger por acá Vamos a llenar Una segunda camioneta De verdad Llevo mucha chachara Creo que voy a regalar Mucha de esa ropa Porque mucha no la pongo Ya subí mucho de peso Estoy muy gordo Ey verga güey Como es que no te queda tu ropa Va a querer que te pongas a dieta Verga Ya te ves así Muy choncho güey Muy inflado Neta güey ¿Te doy mi neutrino? Si güey porfa Ahí te voy a pasar el número ¿Cuánto estás bajando tú? Ah bajé Tres kilos esta semana A huevo Me ando más Enderézate Enderézate Ahí está ahí Derecho Derecho Ahí eso Ahí nomás Ey verga Este verga No sabía manejar güey Dile algo Ay padrino Mejor echa trago papi Anda más vivo así Es que no se van a manejar Recuerda que estos Son prófugos de un anexo Si yo ya me enteré Ahora ve padrino ¿Quién estaba manejando? Puta madre pinche chofer viejo Vale señores Terminamos Ahora si me despido oficialmente De esta casa Banda igual Nos vamos a ver muy pronto Les voy a mandar la ubicación Para que nos veamos En el nuevo set de grabación ¿Vale? ¿Preparados? No te va a ver No más Mejor te vas a ir güey Ya vámonos A ver a qué pinche caja pioja Nos vas a llevar después a grabar Salimos Por mejorar señores Por mejorar así que Goodbye No esperate güey Espérate Dime Rápido que ya tengo prisa Chido chido Venga llévame a vivir contigo Si yo acá dormía güey Yo acá dormía Aquí te bañabas Te agarraba tu cruz A ver Que te lo voy a llevar Como tu hijo güey Llévame güey Chido güey Ponte Nos vamos a una camita Yo también voy No vamos a tener mis cosas güey Yo desde cuando quiero vivir contigo también Verca Honestos Vamos a querer decir Nomás por vivir Puedo hacer algo Traerse en maña No ¿Qué usted va a traerse? No, no, no Vamos Seamos homies Tú no quieres vivir conmigo Tú te llevo No güey La chile no Pues yo ya tengo esposa Come puto este verca Lleva a mi puto Come puto Es que el don de buena Va a dormir Yo soy bien ansiedadito Pa, 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 pa Escobita güey Es bien Lo peor Eso sí güey Te imagino llena tu casa lleno de chelas Te verca Me voy solo Levanta el esposo de la ubicación Sevi Madre mía Hermosa mi madre Chula Vale Gordito Llevame a ver Sin llorándome Vale Llevame güey Acuérdate que dijo tu tío Pivo Antes de partir Nunca te partas Sin saber de dónde salir Espera Vale ganar Suerte Te uso lo mejor güey Te ganas Suerte Que feliz Banda 100 mil likes Si quieren conocer La nueva casa Donde estaremos grabando 100 mil likes O cuánto pedimos 200 200 250 mil 250 mil 200 En chinga Sabe que Mamá de casa Va a presentarse Nos vemos señores Nos vemos en la siguiente casa Si les gustó este video No olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente video Bye La banda Cuídense Dios me lo bendiga En nombre del señor No te vayas Chavo No te vayas Ni modos Así es la vida Todos los hijos Tienen que volar Se siente bien gacho Se fue Se fue No está en la partida No Se fue La partida de otro lugar La partida de culo Que le dieron Pero si Se siente Como si Están arrancando algo Se siente bien culero Como que estuviera Volviendo un entierro Pero todo sea Por mejorar la banda Leche fibra Hay que echarle ganas Y recordemos Que todo lo que No dice nada Se agarra A chingar No dice nada Ni señal Ni a donde Ni que fuera Indio Señal de humo Respeta el dolor De la tristeza Le vale Le vale Morro Está peleando Si tío ahorita No te podes andar peleando Ya imagina mi funeral Cómo vas a estar Mierda Ya regresó Ya regresó Ya regresó Dice que siempre no Me olvidé Mi cepillo Ah vale Verga Me olvidé Mi cepillo de diente Vierga Si allá no venden nada ¿Pero dónde es? En el mundo No hay nada No hay nada Mi cepillo de diente Mi pasta Mi toalla Y mi jabón de polvo Ahí lo dejé ¿Dónde? De volada De verga Me olvidé Mi cepillo de diente Mi pasta Y mi jabón Mi 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 Mi